Una mañana que nos trae el reclamo de los vecinos a través del teléfono de Central de Noticias a un lugar donde confluyen de manera tripartita tres instituciones muy importantes. Por un lado, el Hogar de Ancianos, Desarrollo Social y la Escuela Técnica 3. Bueno, fíjense, en este punto donde es un paso obligado para muchos vecinos, para la gente que llega a esta zona, que llega al Hogar de Ancianos o que llega a Desarrollo Social, la verdad que el olor es nauseabundo, no se puede estar acá. No sabemos si hay animales muertos o algo por el estilo, pero el olor es realmente horrible de un lugar donde lo han convertido en un sector para reciclar residuos. Bueno, no nos dijeron claramente quiénes son los que traen hasta aquí la basura, pero normalmente son los propios vecinos que tienen problemas para coordinar con los recolectores de residuos o también algunos carritos que vienen y dejan acá la basura. No solo en este sector, sino también por Calle Saavedra, que es esta, y prácticamente Istilar. También es un sector donde hay residuos y la verdad que se pone muy contaminante la situación, porque podríamos pensar solamente por una cuestión visual, por una cuestión de contaminación de la tierra, pero la verdad que el olor es insoportable. No sabemos si es que está levantando la temperatura o algo por el estilo. Por lo pronto vemos que, bueno, el teléfono del central de noticias está muy bien utilizado por muchas personas que entienden que podemos vivir un poco mejor, ¿no es cierto?, reportando estas situaciones irregulares y ojalá que tenga su correlato en las autoridades, que estén viendo como para ver de qué manera pueden orientar a la gente, como para que a los residuos se los lleven los recolectores y evitar que los carros, bueno, hagan en cualquier lugar un sector de reciclado.